All right guys, we came to play some minigolf. I don't know exactly how this works, but we're going to give it a try. I've never minigolved in my life before, but there's always a first time for everything, right? You put the ball in the number one, then you go to the two, three, four, five, and so there's like twelve. So the key is to finish all, okay? And that finish all, it's the winner. You have to calculate, look, because the hole is there, so you have to see, 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 you have to see. Now, what was that? I think you did it. No, you did it. Dale, Fatty, dale. One, two, three. Oh, no, 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 no. Oh, sí, pues ya le pegaste, ese es tu turno. Entonces yo de aquí, si yo le pego y la meto al hoyito, yo ya me voy al número dos. Sí, tienes que meterla al hoyito para poder avanzar. ¡No! La fallé. ¿Creen que Jessy la mete aquí? Si no la mete, no sé qué problema tiene, porque eso es re fácil. Dale, tienes que meterla. Hasta yo, Jessy. Tienes que meter... ¡Oh, no! La falló. Aquí, fácil. ¿Listas? A ver. ¡Sí! ¡Sí! Ahora, I move on to number two. Ahora yo me voy al número dos y ustedes se quedan en el uno hasta que la metan. ¡Está cerrado! Dale, dale, Cami. ¡Oh! ¡Cami la meteó! ¿Te acompaño? ¿Me acompañas? A ver si Fatty nos acompaña. Dale, Fatty, ¿qué puedes, Fatty? ¡No! ¡No! Mira, esto se parece a Fatty. Esta ronda se parece a Fatty, mira. ¿Qué? Se parece a ti. El cabezón. La tiene que meter de ahí. Dale, cabezón. ¡Oh! ¡Oh! ¡No! Te voy a enseñar cómo se hace. ¡Oh! Dale, Fatty. Dale, Fatty. ¡No! Eres muy mala. Yo ya estoy en el round tres. ¡En el round tres! ¡Ah, sí! ¿Soy muy mala? Pues mira esto. ¡Oh! ¡Oh! ¡Por fin! Ahora vámonos todos al round tres. Quiero ver cómo te humillas. ¿Dónde quedó? ¡Oh! 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 Queda hasta acá. Vas Fatty, ponla. Vas Fatty, vas Fatty, vas Fatty. Dale Fatty, dale. Eso, eso. ¡Ay! ¡Está loca! Aprendan Rats. ¡No! 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 ¡Oh! 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 Así se hace. A ver, quiero ver cómo te humillas. ¡Oh! ¡Voy yo! ¡Oh! 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 ¿A quién lo metiste? ¡A la siguiente! ¡No! ¡Ay mira! ¿Y este quién es? ¡Cami! ¡Oh! ¡Qué malo! ¡La quiten de rato! ¿Quién es? ¡Cami! ¡Hola Cami! ¡Hola futuro esposo de Cami! ¡Yo la metí! ¡La metí! ¿Qué? ¡La metí! ¿La metiste? ¡No! ¡Hiciste trampa! ¡No! ¡Hizo trampa! ¡No! ¡Sí! ¡Cheater! ¡Cheater! ¡No! ¡Nada más me tiene rambidia! ¡Dale niñas! ¡Dale! ¡Eso Fatty! ¡Oh Cami! ¡Cami casi la mete! ¡Oh! ¡La mía quedó cerca! ¡Ya! ¡A ver! ¡Déjenla meto ya! ¡A ver! ¡A ver! ¡Déjenla meto! ¡Oh! ¡Si la metí! ¡Guys! ¡Esto de aquí es personalmente mi favorito! ¡Niñas! ¡Esto de aquí es mi favorito! ¡Esto está difícil! ¡Si le dan! ¡Está un poquito más difícil! ¡Pero si le dan bien! ¡Le pueden atinar al hoyo de primera! ¡Just una prueba! ¡Dos! ¡Tres! ¡No! ¡Tiene que ser más fuerte! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡No! ¡Ya! ¡Ahí se queda! ¡Ahí se queda! ¿Qué haces? ¡Ahí queda la mía! ¡No! ¡Tienes que regresarla desde acá! ¡Déjenme en Instagram cómo se juega! ¡Oh! ¡Ay no! ¡No! Voy yo! ¡Déjenme les enseñe! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vacami! 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 ¡Si pateas la mía! ¡Te voy a patear por la cabeza! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola Meli! ¡Meli ya llegó! ¡Hola Meli! ¡Por fin acabé! ¿Ya acabas de trabajar? ¡Si! ¡Es hora de jugar mini golf! ¡Oh! ¡Meli ya terminó de trabajar! ¡Y viene straight to mini golfing! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Meli! ¡Yo te dejo un shot! ¡El primer shot! ¡Este de aquí! ¡Qué fácil! ¡Yo hago eso todos los días! ¡Oh! 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 ¡Casi eh! ¡Eso fue bueno! ¡Quítate! ¡Dale! ¡Quítate para poderle dar! ¡Quítate! ¡Ahora sí Fatima! ¡Rompela! ¡Rompela! ¡Eso! ¡Oh! 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 ¡Casi! ¡Casi! ¿Qué estoy aprendiendo? ¡Cami todavía ni la metes en este hoyo! ¡Y la había mentido! ¡Ay, Cami! ¡Y la había mentido! ¡Pura trampa y mentira! ¡A ver! ¡Esta va por ti, Lalo! ¡Esta va por mí, a ver! ¡No! 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 ¡Y eso es como lo haces! ¡Eso es como lo haces! ¡Soy un viejito! ¡Eso! ¡Eso es como lo haces! ¡Oh, mira el viejito! ¡Mira! ¡El viejito! ¡Hola, viejito! ¡Quítate! ¡Soy como los viejitos de Michoacán! ¡No! ¡No! ¿Qué está haciendo Camila? ¿Cómo está todo ahí ya? ¡No hay manera que ella ha hecho un hole en este y en este! ¡No regresa porque todo el mundo sabe que es mentira, Camila! ¡Oh, Dios! ¡Mira! ¡Es Fatih del Chango! ¡First try, guys! ¡Right here! ¡This is for all the beautiful and sexy viewers! ¡First try! ¡What is going on, bro?! ¡Pensé que fuera tan malo! ¡What is going on?! ¡I'm so sorry, guys! ¡I'm so sorry! ¡Este sí es por todos ustedes! ¡Yo sí los quiero! ¡Y yo sí le voy a meter a la primera! ¡A la primera! Ok, guys. Ya llegamos a la casa embrujada. La casa destruida. Ahora, see this one, guys. Right here. A la primera. First try, right here. Ready? Check this out. ¡No! ¡No! ¡Qué malo eres! I'm just letting you guys down. I'm just disappointing. ¡Se lo doy a cabezón! Guys, this is for you. ¡Vamos, Jessy! This is how it's really done. Ok? This is for you guys. Oh. 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 What? Dude, this game is rigged. Yes! This game is rigged. No, no, no. Es que tú eres malo. No. Oh, my God. Can't believe it. Good job. Good job. Good job. Dale, Fatih. Dale, Fatih. Mételo. Este juego ahí es muy fácil. Ya soy una pro. A ver, en esta, si tenemos que poner en las pilas porque si metemos, si metemos la pelota al hoyo, mira, Ball and O's wins free game. Si la metemos, nos van a regalar un juego gratis para la siguiente vez que vengamos. Si la metemos en ese hoyo, la alarma va a pitar. Entonces, teniamos que meterla para ganarnos un free game. Dale, Kami. Oh. 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 Kami casi lo tuvo. No, no. Oh. Oh. What did you say? What did you say? What did you say? No, no. How do we clean it? Oh. What did we say? Seguimos el alarme, así que van a darlo a ti Me lo gané Mira Me lo gané En la casa tengo una invitación para adoptarte Me la gané, me la gané Esa sería estúpida ¡Sí! Dale Fatih, chócalas Guardalo muy bien para que la siguiente vez vengamos y nos den gratis ¿Ok? ¡Suscríbete! Gracias a todos por estar parte de esta familia En verdad los queremos muchísimo We really appreciate you guys Si queréis comentar en el próximo video Dejame saber en la sección de comentarios Que fue lo cual fue el favorito de este vlog O comentar la palabra shoutout Y ustedes tendrán a la oportunidad de recibir un comentario en el próximo video Esperamos que se la pasen muy bien, que tengan un día excelente ¡Bye!